Música Estoy con la gerente de prefabricados El Álamo Estoy viendo que es un set perfectamente y minuciosamente cuidado con todos los detalles para que todo el que necesite información esté atendido esta feria. Enhorabuena Gracias Bueno, cuéntanos quiénes sois. Estáis en Alhama de Murcia En Fuente Álamo de Murcia Pues somos una empresa de prefabricados hacemos naves, llaves en manos y todo tipo de reformas Llevamos ya más de 30 años en este sector y bueno, aquí en la feria, pues llevamos desde que están haciendo esta feria llevamos aquí también Y nada Cuéntanos qué habéis traído para que la gente vea Pues mira, hemos traído lo que es todo para cerdo separaciones, tolvas, cuadras ya hechas y bueno, un poco de fotos, de trabajos que hacemos y nada Muy bien Las ventajas para que la gente esté con vosotros Pues a ver, ventajas, pues llevas tantos años ya sabemos cómo esto funciona cómo lo mejor para el cliente y bueno, pues nuestro material, no porque lo diga yo pero vamos, es buen material Se nota Se nota que esto está muy bien estas estructuras además se ponen de una forma muy rápida Si yo acabo de terminar una nave y tengo quiero empezar ya a trabajar ¿en cuánto tiempo me la abasteces? Pues mira, una nave una nave por ejemplo de 60 metros en dos meses máximo se puede quedar hecha con todo porque nosotros como la hacemos entera en dos meses se puede quedar terminada Y esto es para siempre Sí, claro, para siempre Me refiero que el material es tan bueno que esto no necesita ningún tipo de mantenimiento Hombre, sí que necesita mantenimiento pero lo mismo pueden pasar fácilmente 25 años que se puede romper algo y tal pero vamos que sí que que es buen material ¿Qué es lo que más demandan aquí en la feria en Lorca? Aquí lo que más demandan a ver, aquí se la verdad es que vienen muchos para hacer naves nuevas construcciones de naves nuevas bueno, y reformas también reformas de granja, de cambio de rejillas por las normativas nuevas que han salido y todo eso ¿La rejilla es esta parte de aquí? No, las rejillas son digamos los suelos de los animales ¿Y esto qué es lo que hace? Eso se pone en la granja eso es donde pisan los animales claro Y hace que los desechos se queden debajo y ellos estén limpios Claro, claro con esa ranura se vuelan los desechos y a ellos pues ¿Y esta es la nueva normativa? Sí, claro material de ahora es todo de nueva normativa claro Muy bien ¿Y para los granjeros pequeños hay buenos precios? Sí, claro que sí hay buenos precios sí que no duden en pasar por aquí o de llamarme que vamos estaremos encantados de atenderlos Muy bien estamos viendo que de verdad tenéis una parte muy amplia y que la habéis aprovechado muy bien Sí, sí la verdad que sí hemos aprovechado hasta el último metro hemos aprovechado poner material Vamos a recordar dónde estáis por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros Estamos en Fuente Álamo en carretera Cartagena-Lama kilómetro 25 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.